Hola, ¿qué tal? Nosotras somos... Y Tlali Y María José Pues el día de hoy vamos a cantar una canción que a nosotros en lo personal nos gusta mucho Esta canción está en nuestro primer disco Que se llama En lo mejor de nuestras vidas Y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo a todas las plataformas digitales Y pues esta canción se llama El color de tus ojos Y pues esta es una versión un poco más tranquila que esperamos que les guste El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos cerró mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o camisa robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera, me diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera, me diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Que bonita canción acá, de verdad Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video Muchísimas gracias por todas sus bendiciones Por todo su apoyo Últimamente habíamos leído todos sus mensajitos Y créanos que a veces nos dicen Hola Y nos da gusto contestarles Porque pues decimos Bueno, ellos nos quieren saludar Y nosotros también les mandamos un saludo Y pues, adiós Y muchas bendiciones para todos ¡Adiós! 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 ¡Bendiciones para todos! ¡Adiós! ¡Gracias por ver!